Usar Zoom.com para mí, enviarle dinero a mi mamá, es como si se lo estuviera entregando yo mismo. Yo le envío el dinero a mi mamá por Caribe Express. En dos horas o menos ya mi mamá tiene el dinero en la casa. No tiene que salir a la calle y enfrentar ningún peligro con ese dinero a la mano. Cámbiate hoy a Zoom.com y envía dinero a Caribe Express con el nuevo app. Zoom.com, la manera más fácil de enviar dinero a la República Dominicana. Mi mamá me dio la vida, así que yo le estoy devolviendo un poquito de lo que ella me dio a mí. ¡Gracias!